Tiro Neymar sacando el tiro de esquina Y bueno, con esto se acaba Maravilloso como lo tapa Alexandro Juega la pelota de Rizzo Richard Rizzo ¡No! ¡Nadie lo esperamos! ¡Nadie lo menos! Con esto no nos vamos a cansar de ver este gol Por un largo rato ¡Golazo! Hay que disfrutar otra vez, Fernando De esta maravilla La verdad que termina este escorpión En un golazo Porque hay muy poca gente Hay muy poca gente que se anime a hacer esto En un partido oficial No podés hacer unos entrenamientos para practicar Pero en un partido Hay muy pocos que lo hacen Este lo hizo y nos deja Un golazo para hablar Por mucho tiempo ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!